La encefalitis es una enfermedad potencialmente mortal que requiere atención de inmediato. A menudo se presenta de forma aguda, progresa rápidamente y puede causar déficit neurológico grave en niños sanos. Veamos. La incidencia de encefalitis por algunos virus ha disminuido gracias a la vacunación infantil sistemática. Sin embargo, en los últimos años y de forma alarmante, a nivel mundial se ha producido un esquema de casos de enfermedades en niños no vacunados, los cuales podría llevar a un aumento en el número de encefalitis graves con consecuencias fatales. La encefalitis es una enfermedad inflamatoria que ocurre a nivel del cerebro. No únicamente puede afectar al cerebro, puede afectar también las capas que ocurren en el cerebro, en este caso se llama meningoencefalitis, o puede afectar también la médula espinal, que en este caso se llama encefalomielitis. Esta causa inflamatoria, este proceso inflamatorio puede ser causado por diferentes situaciones. Pueden haber situaciones que son infecciosas, en este caso pueden ser causados por virus, que son los más frecuentes, pero también bacterias o también hongos pueden causar los problemas de inflamación. Pero también puede ser causado por un problema inmunológico, donde el cuerpo erróneamente está atacando el mismo tejido y entonces se llaman encefalitis autoinmunes, que también pueden ocurrir. Los virus superan a las bacterias y a otros agentes como causantes más frecuentes de encefalitis. Entre los virus más activos que producen encefalitis infecciosas son las familias de los herpes, los enterovirus, virus transmitido por animales, virus del sarampión, paperas o rubiola. Entre los síntomas propios de los casos leves de encefalitis se suele incluir fiebre, dolor de cabeza, inapetencia, falta de energía y malestar general. ¿Cómo se manifiesta? Es variado, pero típicamente vamos a observar que se altera la forma como el cerebro está funcionando. Entonces lo primero que podemos notar son cambios en el estado de conciencia, alteraciones de qué tan despiertos están o si se miran que están con tendencia al sueño o que están teniendo conductas o comportamientos inapropiados o no logran caminar como antes lo hacían o no hablan como antes lo hacían y con frecuencia vamos a tener, en el caso de los problemas infecciosos, fiebre. Entonces hay fiebre, alteración en el funcionamiento cerebral y de ahí viene toda la variedad de síntomas que podríamos observar con los chicos y siglos. Es importante vacunar a los niños para protegerlos tanto a ellos como a otros que no pueden ser vacunados. Todo ello unido al mejor control sanitario y el desarrollo de nuevas vacunas y antivirales podría favorecer un futuro en el que disminuya esta enfermedad tan grave. Al mejorar el estado de vacunación de los chicos, por eso es tan importante que los papás lleven a vacunar a sus hijos, pues mejoran las defensas del cuerpo. Pero en el caso que las defensas no estén tan bien desarrolladas porque todavía no están vacunados o porque están chiquititos y todavía no tienen todo el esquema de vacunación completo o en el caso de los adultos mayores porque probablemente las defensas de nuestro cuerpo ante las infecciones también empiezan a disminuir con la edad y por eso hay ciertas vacunas que se tienen que repetir que lo hacen también los médicos que miran a adultos, eso podría ser una causa que los vuelve más propensos a las enfermedades. Si nosotros tenemos alguna duda y vemos que hay un cambio abrupto en el comportamiento de nuestros hijos que se acompaña de fiebre y que no se mira bien, se debe consultar lo más pronto posible porque mientras más pronto se inicie el tratamiento, más rápido vamos a lograr resolver la causa que lo está provocando. Los signos y síntomas son la base para sospechar del diagnóstico y así los especialistas puedan realizar los análisis oportunos. En los casos de disfunción neurológica grave, como bajo nivel de conciencia, cuanto antes se administre el tratamiento, mejor será su evolución. Muchas enfermedades propias de la infancia se pueden prevenir en gran medida a través de las vacunaciones, de modo que lo mejor es asegurarse de que tu hijo lleve al día el calendario de vacunaciones sistemáticas recomendados por su pediatra. Reportó para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta.